bienvenidos al En Serio Richard Hernández. Te voy a mochar las pelotas. Dale. Espero que estén bien. Bueno. ¿Están nerviosos? Después de doce más. Sí, mi amor. Después de varios días sin hacer en En Serio Richard, yo me puse a hacer algún análisis estos días, justamente, de algunas personalidades del entretenimiento nacional que el discurso se le ha agotado, se le ha acabado, porque ya no tienen cómo sostenerlo en el tiempo. Y algunos han demostrado un nivel, diríamos, no de locura, pero sí como lo que le sigue a la locura, por ahí. Un desequilibrio. Un desequilibrio, ¿verdad? Entonces, gente que quizás en un momento, si uno les compró ciertos discursos, ciertas alocuciones, que hoy en día uno las ve como como desfasadas, las ve tontas, las ve como muy victimizas de victimización. Y lo más reciente ha sido estos días, por ejemplo, José Laluz, que los últimos, creo que el final del año pasado, o el año completo, este gran señor, que para mí es un tipo bastante documentado, parece que leer tanto le ha traído problemas. Resulta que ha dado una declaración, es primero, hablando sobre la iglesia católica, donde decía que no se ha visto, como en los últimos años, como los milagros que hace la iglesia católica. Y lo más reciente, que él ha dicho, es que el papa no debe morir, porque si muere, entonces como que tiene que resucitar a los cinco días para poder la gente creer de que Dios existe. Ya ustedes pueden ver el nivel de locura que tiene el señor José Laluz. Entonces, de ser un tipo tan documentado, un tipo con una capacidad increíble, la gente lo ha tomado como un humorista, ha bajado su rating o su nivel desde su salida del Partido de la Liberación Dominicana. Un hombre que fue diputado, un tipo lúcido, como José Laluz, está hablando una serie de incongruencias o incoherencias que yo entiendo, y por eso lo pongo en la lista, como los que se les acabó el discurso, porque ya no encuentra qué más decir, qué más acuñar, o qué más hablarle a la gente. ¿Qué fue lo que él dijo del papa? Él dijo que Benedicto dieciséis, que lamentablemente falleció hace una semana, dijo que no debió de morir y que no es la forma de morir tampoco, porque es un papa, porque es una persona llegada de Dios. Entonces, en el programa de la mañana, le dijeron a él que en el caso de Jesucristo sí falleció y que lo crucificaron. Y él respondió, escuchen, esto respondió José Laluz, no Eduard Familia, que dónde están las pruebas de eso. Pero no será que José Laluz hace eso por el fin de llamar la atención. Pero tiene un tiempo, como dice Richard, cada vez que hay una situación en el mundo, verdad, o hay una situación en la República Dominicana, que es parte del mundo, él hace un análisis en base a eso y sus declaraciones algunas veces son bastante desacertadas. Totalmente, y mucha gente ha asegurado que después de su debate, creo que con laje, él ha quedado como que loco y perdido en el tiempo. No se lo asegura tú. No, no, yo no, lo he leído en redes sociales y voy a les reitero, para mí era uno de los tipos más lúcidos, era en pasado, pero se ha atormontado en olas. ¿Quién le ha quitado ese puesto? Nadie. Personalmente, yo estoy hablando para mí, era de los tipos más lúcidos. Pero el detalle está, Luini, que se ha montado como tú, en olas, que a veces no les... ¿Cómo, cómo, cómo, yo? Así mismo, así mismo. ¿Y en qué ola yo me he montado? En mucho, en tu habitación, tú sabes. Ah, no, pues es mi trabajo. Tráeme, tráeme el balcón ahí para fumigar. Es mi trabajo, y hoy viene una peor, así que ya tú sabes. Sigue. ¿Peor que la de ayer? O sea, de lo que el invitado que él no soporta. Ah, ok. Ok, yo no lo soporto, no es que yo no lo soporto, pero nada. Seguimos con los con los que se les acabó el discurso. Mi próxima persona es Amara la Negra. Amara la Negra surgió a raíz, diríamos, de una chepa, que es lo que yo siempre he dicho, que fue el tema Ay, porque después de Ay, jamás, nunca en su vida ha pegado nada. No, ella después de eso pegó Remix Ay. Y mira, que por ese tema Bueno, pero este fue el original. Claro, con los Pepe y con Joe. Que no ha recibido un peso ella de ese tema. Tampoco. Es una cosa increíble. Dijo ella. Ni un peso. Entonces, cosa que yo no le creo, pero ok. ¿Qué? Claro, la vida, la vida de Amara es un reality show. Están los boricuas y ellos bregan legalmente. Pero espérate, Richard, si ella lo dice hay que creérselo, porque nosotros no podemos circular. Conociendo a Amara, la vida que ha mostrado Amara, Amara es una mujer habladora, no le creo. Ay Dios mío. Por eso no vino a la mediatura aquí, ella. Ay, ella no vino por mí. Ella hizo, no, no, no. Ah, ok. Y su mediatura en general, como yo sé que aquí se habló de ella, no nos tocaron la puerta. Ah, porque encima de eso es intolerante también, porque ella me ha escrito varias veces. Yo estoy asumiendo. Ahorita te escribe Manuel Almanza, el premio. Ay, qué pasó así. Dale. Y él trabaja con él. Claro. Ah, bueno. Entonces él la defiende, pero como que no te debate lo que tú estás diciendo. Bueno, el detalle es que después de su chepa, que fue Ay. Mi hermano. Sí. Que fue Ay, porque ahí estuvo Joel y Randy y estuvo justamente los Pepes. En ese momento estaban muy pegados estos dúos a nivel mundial y ahí obviamente entra ella. Una mujer que yo siempre he reconocido que es muy talentosa como artista. La verdad es dicha. Resulta que ella siempre ha andado con el discurso por el mundo de que por ser negra, que por ser morena, por tener el afro, no ha conquistado el éxito. Ha tenido mil oportunidades. Ha sido presentadora. Ha estado en reality importante. Ha estado en películas de Netflix. Ha hecho, diríamos, participaciones importantes en Univision. En Univision. Pero en términos de la música no ha continuado como nada. Entonces ya el discurso de la víctima morena, de la mujer que por test negra, no es aceptada, se le ha caído porque ha tenido un abanico de oportunidades y ella ha demostrado con talento o sin talento de que es capaz o no. Entonces ya el discurso de ser morena, de ser de test negra, de que no es aceptada, se le ha caído porque, como dije anteriormente, ha entrado en todas esas partes de las artes de, diríamos, a nivel internacional, ni siquiera a nivel local. Ahora lo más reciente que ha tenido que usar a la pobre niña que dio a luz a su majestad y su alteza de carnada para continuar vendiendo otra parte de Amara la Negra. Otra de las figuras también que pongo acá en este listado de los que se les acabó el discurso es Fausto Mata Boca de Piano. ¿Por qué? Porque desde hace un tiempo para acá, él ha venido hablando sobre una plataforma X, una plataforma a la que él dio un gran paso y entró. Inclusive ahí están las imágenes de la bienvenida que se le dio a lofoque Media Group. Él criticaba de que ahí no se aportaba nada para la juventud dominicana, que la música urbana no funciona o no sirve en este país. Es un discurso que se le ha agotado con su entrada a dicha plataforma. Hasta que él vio el cheque. Francisca Lachapel. Bueno, aunque Fausto ha dicho, discúlpame Richard que te interrumpa. Que él no trabaja ahí. Que él no trabaja para lofoque en Media Group. Está en un programa que se graba desde allá. Bueno, si ustedes lo creen allá de ustedes. Mientras tanto, otra también de las que se les acabó el discurso y hartó a la gente fue Francisca Lachapel. Lo más reciente, ahí está, ustedes saben, pendiente, o ya lo vimos, que fue el corte de pelo. Cuando creíamos que ella iba a dar una gran noticia o una noticia un poco más dolorosa, todo el mundo creía que quizá iba a anunciar que tenía cáncer, ¿verdad? Porque como todo es real. Que Dios la libre. No, no, que Dios la libre y qué bueno que fue cortarse el pelo y no un tipo de noticia, pero con la estrategia, con lo que se armó para vender a la señora Francisca Lachapel como la más víctimas de todo, porque es la mujer que más sufrido, es la mujer que más trabajo ha pasado, es la mujer que más llora. Pero y si ha pasado, de verdad. Bueno, pero ¿por qué hay que victimizar tanto? Esa es su vida. Porque todo el mundo ha pasado trabajo. Pero por eso es un mensaje inspiracional para más gente. No, que inspiracionar con lo mismo. Claro, un tema inspiracional cuando ella empieza, pero yo entiendo que son más las luces y más las bendiciones que ha tenido Francisca después de ganar nuestra belleza latina y ellos solo están enfocados que si la mamá vivía que no sé qué cuánto. Y una mujer con talento que ni siquiera tú tienes que utilizarla, diríamos, vender tanta tanta miseria de Francisca cuando es talentosa. Y eso es lo que tú tienes que vender. Y la gente la quiere por como ella es. Sí. No hay que armar. Entonces, la fea, como decía ella, que el patito feo ha hecho mil cosas para verse bonita. Entonces, el discurso se le acabó porque siga fea y punto. Tú sabes a quién yo le voy a agregar. Pero la verdad. A Carlitos Wey. Ay, mi amiguito. Siempre que crazy le robó, que crazy esto, que ahora de que hay que pagarle una vaina, ya estamos hartos de lo mismo. Si va a cantar, canta algo, mira a ver si la pega, pero ya. Pero no ha podido despegar, lamentablemente. Tú dices que él siempre le tira la culpa a crazy que ya. Él vino aquí y el mismo tema de de hace diez años. Bueno, ellos tienen su tema personal. Que suelte eso en banda y de música. Axel, también lo dices tú que no ha grabado, pero si tú grabaste era dos de una gente y tú entiendes que te han faltado. Yo entiendo que en un momento él tiene que soltar, pero no va a dejar reclamar. Exactamente. A eso es que Axel se refiere, de que llega un momento que ya. Ah, tú dices públicamente. Exactamente. Que siga por detrás que haga su video. Ajá, pero que ya es lo mismo. No me tengo una discoteca. En la discoteca que Vaina estaba muy humilde, muy cosi, y él comenzó a hablar saco de parate. Bueno, es un tema. Aquí se desahogó también. Y en todos los programas que él va a hablar del mismo tema. Ya ustedes saben. Yo creo que ahí hay que agregar también a los merengueros. Ay, ¿cuáles? Bueno, a los merengueros de los 80 y de los 90, que ya se le acabó el discurso, que el gobierno tiene que apoyarlo, que nadie cree en el merengue, que el merengue está en baja. No creo nada de eso, porque como dice el Torito en una canción, sin fiesta, sin merengue no hay fiesta. Entonces, yo lo que creo que ustedes no evolucionaron, no confiaron en otros talentos, no le dieron una oportunidad a talentos nuevos, y por eso a lo mejor el merengue está donde está. Entonces, ese discurso ya a ustedes se le acabó hace rato. Ustedes fueron unos mezquinos, fueron unos egoístas, no le dieron oportunidad a nuevos talentos. Creía que iban a ser eternos. Dije en una ocasión, por ejemplo, Roberto Salcedo hacía Buscando el Éxito, y después lo hacía Robertico. Aquí se hizo un reality show de Vive el Merengue, y si usted se pone a chequear, todos los géneros tienen una evolución, menos el merengue. La comunicación tiene una evolución, porque en el caso del Whitney, le da la oportunidad a muchos talentos al micrófono, y traje el micrófono, porque el Whitney no va a ser Whitney 60 años. Pero si por lo menos tú dejaste un legado, te vas con la tranquilidad de que le diste oportunidad a otra persona, y esa persona se quedó en base al Whitney. Entonces, a los merengueros estamos hartos, y soy pro merengue, y todo el mundo lo sabe, del mismo discurso de que a ustedes no se les dio la oportunidad y que no se apoyó el merengue. Se le acabó el discurso a la gente que entiende que los creadores de contenido siempre tenemos que buscar lo educativo. Dicen, ay, que eduquen, que eduquen. Que son los primeros que consumen lo que no es. Vayan a una universidad y una escuela que ahí están para educar. Nosotros estamos para entretener también. No, y que hay creadores de contenido con ese sistema que ustedes quieren realmente. Vean eso, vean eso. Sí, y no lo consumen, siempre se enfocan en el contenido educativo. Y hay mucho contenido educativo aquí en el show. Bastante. Ahí están los contenidos con William Ramos, contenido economía, búsquenlo. La psicología. Ay, ni Batista. Dulce que estuvo aquí también. Que no coge view eso. No, no lo vendo. No, y también están, por ejemplo, una serie de entrevistas que hicimos a humoristas importantes del país, que también son bastante educativos. Claro. Pero, Luigni, no sé si me da tiempo, pero me encantaría coger ver si podemos tomar algunas llamadas de la gente en tienda. De gente que se le acabó el discurso. Exacto, de los que se le han acabado el discurso. Que quepan en esa lista. Ya tú acabaste, no te quedan. Ya yo acabé. Exacto. Ok. No me queda nadie. No sé si ustedes quieren agregar alguno más. Se dijo Cali Towell. Tú dijiste. Los merengueros también. Los merengueros. Yo tenía a Francisca. A Francisca. Pero tú la tenías listado. Sí. Las personas también que viven subiendo posts para criticar todas las situaciones que suceden en el país. Se lo voy a decir por vez número dos millones. Usted está atrás de un teclado criticando lo que sucede en el país, pero no te veo haciendo nada. Sí. Por el país. Para que eso no suceda. Y en el caso de ustedes que están bien económicamente y que son figuras potables y que tienen un nombre de hace años, salga a la calle y haga algo en contra de eso. Se le cayó el discurso. Se le cayó el discurso aquí en Buendía. 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 ¿Cómo está el mejor equipo? Bien. Hola. ¿A quién se le cayó el discurso según tú? A esta presentadora que van a todos los programas. A mí no me dan oportunidades porque el nuevo talento le están cerrando la puerta y están en todos los lados yendo gratis. Con el mismo discurso. Es verdad. Sí, es verdad. Pero no digo nombre. Está bien, está bien. Pero será la oportunidad. Pero son muchas, son muchas. Sí, están yendo todos los programas. Claro. Claro. Quizás, bueno, en términos económicos, quizás eso es a lo que se refiere, que no le dan la oportunidad. Sí, pero aparte de eso, aparte de que te den la oportunidad, tú tienes que hacer algo diferente. Sí. Para que la oportunidad entonces se mantenga y se quede y te contraten en algún lado. 3-3-8-10-37. ¿A quién se le cayó el discurso que ya debe cambiarlo arrancando este 2023 en el en serio, Richard? Ahí ustedes, ya saben, ya yo he dado una serie de nombres que para mí, tú sabes, yo me he puesto a analizar esas personas todos estos días. Llamadas. Y ahí está. ¿A quién se le cayó el discurso? Buen día. Hola, buen día. Adelante. Hola. Mira, Richard, la pegada tiene un por ciento con el tema de Francisco. Sí. Pero en realidad ella tiene que cambiar esa metodología, que vino de Azo, que pasó trabajo. Y conocer la luz, lamentablemente, de uno verlo como un intelectual, ha pasado a ser una caricatura. Ay, y ustedes piensan así de José la Luz. Bueno, en las redes sociales se lo han comido con guineíto y con yuca. Coño, un tipo tan lúcido. Y con una servilleta para limpiar. Pero que escucho otra vez que él dijo en el programa donde él participa, cuando le dijeron, pero a Jesús lo crucificaron. Y él dijo, ¿y dónde está la prueba? Dijo él, él, dijo él. Un hombre tan letrado, tan estudiado. Yo creo que a veces cuando tú te formas tanto, yo creo que que. Eso hace daño también, ¿no? Sí, porque. Bueno, Ernesto Zuncar decía que saber mucho afecta. Es un problema. Dice. Porque entonces lo que él está diciendo, él mentalmente lo sustenta. Claro. Te aseguro que tú te pones a hablar con él y él te va a demostrar y te va a decir si esto es así. Y ahí viene tu juego, mi amor, de querer o no. Bueno, bye bye. Hasta mañana. Gracias, Richard. Mañana a las siete. Ay, mañana el programa. Viernes. Claro que mañana. Viernes. Viernes. Nos encontramos mañana y todo el contenido del día de hoy en mi aplicación Luini Corporan está ya disponible. Bye bye. Ruge el león. Escuchas el billete de dos mil de la radio matutina. Hecho de Luini Corporan.